3, 2, 2, 1... ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Mira! Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con Freezone, después de mucho tiempo. Y con Juan, que por ahí sigue lesionado. Venimos de almorzar, nos hemos comido un bocata bestial. Sobre todo Freezone, que se ha pedido un buen bocata. Venía solo para eso, en verdad. En verdad, venía para el bocadillo. Ha quedado... Ha quedado todo ortopédico, ¿eh? ¡Están grabando! ¿Qué hago, loco? Vengo a grabar con Javi, pero una de las cosas más importantes es el bocadillo. Es decir, me han puesto un bocadillo así y cuando lo he visto se me ha caído una lágrima de lo bonito que... Y estaba bueno, estaba bueno. Cuando paséis por Ontinen ya sabéis, bocadillo en Miranda. Y nada, hoy va a ser un día muy guapo. De primeras, tenemos las 2600 pelotas de plástico en el coche de Freezone, porque nos vamos a casa de joven a tirarlas. Si sois seguidores del canal de Juan, sabréis que hace una semana o más, pues llenó su cuarto de un montón de bolitas de espuma, que está todo el cuarto lleno. Y sigue viviendo con ellas, tío. Sigue viviendo con ellas, edita con ellas y todo. Y bueno, a día de hoy sigue estando el cuarto lleno, vamos a añadirle mis 2600 pelotas y vamos a montar un foso de espuma en su habitación. O sea, podemos hacer los mortales que queramos, que no harán nada de daño y encima eso va a estar lleno hasta la rodilla o más. Después de eso nos iremos al Pouclar, que es el río de mi pueblo, donde queremos hacer una idea muy buena que ha tenido Freezone, que es ponernos un chaleco de peso, de forma que nos hundamos en el agua sin flotar y hacer mortales bajo del agua sin ascender a la superficie, porque al tener peso no flotaremos. Algo así como hacer tricking y mortales por debajo del agua y estar caminando debajo del agua. Mirad el cuarto de Juan, llenísimo de relleno este. Estamos vaciando bajo del escritorio, que todas las bolitas de relleno se han metido por ahí. Pondremos algo para bloquear que no entren por ahí. Y romperemos todas mis bolsas y llenaremos todo su cuarto de mis pelotas. De mis pelotas, ostias. Vale, ya tenemos la habitación de Juan preparada. Mirad esto, es una auténtica locura. ¡Eh! ¡Si me han trocado! ¡Wooo! ¡Woo! ¡Woo! Si, bestias, que no se nota eh, pero esto es muy profundo. Y yo creo que aquí podemos hacer cosas muy guapas. Pasaros por el canal de Juan, que él es el que está haciendo un montón de vídeos de esto. Y nada, vamos a seguir rompiendo bolsas. Algunos centímetros más tarde ¡Qué locura! ¿También no está? Esta es la primera prueba Que es, vamos a intentar caerlo de espalda A ver si duele, un western Si ya casi te ha salido Vale, vale, si no lo doy Si casi es que yo de pie, que loco Yo creo que la sal De pie, de pie Vale, más o menos, aceptable, más o menos Es que está súper guapo porque las pelotas se mezclan con lo de Juan Y no sé, es guapísimo Guau, chaval, qué movida, tío, qué movida ¿Vas a back? Tengo miedo Tengo miedo, tío Es que da miedo porque puedes tocar pecho ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo, traes, traes Dios ¿Qué da miedo, tío? Tres, dos, dos, uno ¡Dios! ¡Locura! 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 ¿Cómo has hecho un back-by para ti? ¿Qué? 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 ¡Locura! Bueno, Javi le va a ganar al side Pero escúchame, es que... Espérate un momento, aguanta, tío, aguanta ¿Tú sabes esto lo estrecho que es, tío? Pies, uno Juntitos así, dos Tres Hay nada, ¿eh? Hay tres pies Mira el espacio que hay Es este hueco Porque esto de aquí, aquí está a jugar aguantando la lámpara por si acaso, ¿sabes? Solo tienes este pequeño espacio para hacer aquí el mortal, ¿sabes? Y el te echa aquí cerca Tres Dos Uno ¡SUNDAY! Tres Dos Uno ¡SUNDAY! ¡Oh! ¡Ahora sí, chaval! ¡Otro, otro, otro! ¡Dale, dale, dale! Este ya va mejor ¡SUNDAY! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Está probando a hacer un front clip? ¡Uf! ¡Está jodido! ¡Alba de culo! ¡Pero si casi lo caes! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Te ha dolido? ¡No, no! Ya sabéis, a una mala, si no tenéis un gimnasio olímpico o un parque de camas elásticas, os montáis esto en casa y a entrenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Que locura! ¡Mira! ¡Wooow! ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! Parece un tornado eso, eh! ¡Wooow! ¡Dios! 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 ¡El Drunk como tira los colchos! ¡Ja, ja, ja! ¡La llave, Freddy! ¡Wooow! ¡La llave, la llave! ¡La llave, la llave! Ya, misión cumplida, ahora tiene que entrar la del GTA ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, Free, busca tus llaves! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha volveron otra vez demasiado, eh! ¡Loco se han perdido, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Las hemos perdido! ¡No puede ser! Estaban ahí, estaban ahí donde tienes el pie, eh! ¡Fuera bromas! ¡He perdido las llaves de Free Soul! ¡No! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ja, ja, ja! Ya hemos acabado un caso de Juan, ha sido una auténtica locura y ahora nos vamos al río ¡No! 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 No! ¡No! Dos horas después Estiéndose foto Los fans le buscan Vale, esto de aquí es un chaleco de peso ¿Cuánto pesa el chaleco? Cinco kilos ¿Y lo de las muñecas cuánto? Eh... Un kilo y medio O un ¡creo! Pues vamos a ver si una persona puede estar bajo el agua sumergida sin levantarse y haremos mortales bajo el agua Es muy importante el sistema de seguridad para salvarse En caso de sistema de seguridad, lo hacemos así, nos lo quitamos y salimos, ¿vale? Porque si no nos podemos ahogar, nos podemos quedar allá abajo A ver, en verdad no tenemos ningún sistema, pero es la única forma de salir, ¿vale? Pero la tenemos clara Vale, ¿me hunde? Sí, me hunde Te estás hundiendo, vale, sí Ha desaparecido de repente ¡Bac! ¡Eh, ha hecho un bac, ha hecho un bac! ¡Se ha abierto! Vale, 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 vale Más peso Como veis, la idea es esa, estar bajo el agua con mucho peso para no poder levantarte y hacer mortales debajo del agua y volver a caer bajo del agua Entonces necesitamos un peso que sea el adecuado para no subir a la superficie pero tampoco caer en picado Y ahora Free lo que ha probado es a ponerse el peso de las muñecas en los pies y aparte el chaleco pues con algún disco ¡Vamos! ¡Está girando! ¡Vale! funciona así que la idea va a ser metido al agua vale pasada trasera y por esto estoy a striking esto como lo has visto lo de hacer mortales bajo del agua me ha gustado mucho la idea es buena lo que pasa que les damos más peso en los pies y quizás un poquito algo de peso también en las manos que pasaremos más peso porque no tenemos material para hacerlo pero puede salir muy bien además está bastante guapo porque como que tienes más tiempo para asimilar el giro y estudiarte tú mismo tu cuerpo sabes y aprender a girar y ganar fuerza claro de ganar fuerza entonces próximamente más triking debajo del agua ya sabéis si os gusta esta idea de hacer mortales debajo del agua dejad un buen like y suscribiros y si vemos que os gusta haremos una segunda parte en la segunda parte seguramente iremos a una piscina porque el río está súper frío y tenemos un equipaje de peso mejor porque esta vez era la primera vez que lo hacíamos y al menos ahora ya sabemos lo que necesitamos pero igualmente está muy guapo esto bueno vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy cuando intentaba hacer el backflip me entraba muchísima agua en la nariz pero muchísima de verdad si os mola esto haremos una segunda parte mejor preparados y me pondré una pinza en la nariz que aunque hay un poco de vergüenza pues es que para evitar que entre agua porque me entra un montón y nada si os ha gustado dejado un like tendréis el canal de free soul en la descripción que va a estar muy activo por youtube ahora grabaremos muchas cosas juntos a partir de ahora y nada dejad un buen like suscribiros al canal y compartir vídeo con amigos y nos vemos en la próxima ya chao